Por favor, córrese allá, por favor, a ver, ya, el otro. Artesanía, este es el segundo punto, donde este sujeto... A ver, uno solo es, hay dos, robo a artesanía, ese es uno solo. Ya, uno solo, a ver, por favor, pedimos que den lectura a la denuncia, por favor. Y aparte, compañeros, voy a dar lectura, cómo fue la entrega por parte del Serenago de acá, este joven. Bueno, el Serenago entregó a este joven involucrado en un robo de gallinas, que anteriormente había sido capturado también por robo de artesanía. Bueno, siendo las 9.40 el día, miércoles 27 de julio de 2022, se procedió a la emisión de Juan Junio Flores, en el condenado número 74-3207-44, con domicilio en pasaje Anday, sin número agua de los pajaritos, involucrado en robo de artesanía y robo de gallinas, donde manifiesta que también se droga contra cal y marihuana, y conoce a otras personas más, y con acuerdo de todos los presidentes de la central, se acordó de pasar de cadena a rondera para el proceso de investigación. A partir de ese día de hoy, comenzando desde la base Coipín, bajo la responsabilidad de cada base. Siendo las 10.37 el mismo, pasamos a finir los presidentes. Ese fue donde se decidió pasar este proceso de investigación a este joven Junio Flores. Bien, ahí. Yo. En el caserío de Coipín, compresión del distrito Guamachuco, provincia Sánchez Carrión, región La Libertad, siendo las 8.20 de la noche del día 27 de junio del año 2022, nos reunimos la base rondera de Coipín para investigar al señor Junior Danielito Flores Robles, quienes vienen investigados por robo, en donde se presentó, porque está en la ronda, en donde se le preguntó por qué está en la ronda, y él contestó que está por dos gallinas que robó de un casillero del costado del mercado. También dijo que estaba en la Divincre, en la policía, por robo de artesanía. Dijo que en el robo de artesanía ya él lo había arreglado con las personas que los había hecho un daño. Más adelante, él dijo haber robado un saco de papas y llegado una vez a su casa, llevándolo en donde su padre lo botó de la casa porque no le gustaba que llegue con cosas ajenas. También dijo que sí. Es verdad que fuma de rocal y se droga con unos amigos, en donde dijo que está arrepentido de estar haciendo tales cosas y nunca más volverá a hacer estos actos, porque la ronda no es igual que la policía, en donde se propone a no cometer el mismo error, para hacer que dar más a su familia y él mismo. Dijo que él, que lo invita a la droga, es un tal Alexis Salinas, tendrá de 19 a 20 años aproximadamente. Con otro también, es Graviel Rojas, tiene 17 años. Dijo que se drogan en la plaza de armas en La Glorieta, en donde se drogan para rapear, para hacer algunas cosas y ver algunas alucinaciones. Y le preguntaron que dónde lo tienen las artesanías y dijo que él ya lo había vendido y aún ya había arreglado con los familiares de quienes los había hecho ese daño. También de las gallinas, le preguntaron dónde estaban, él dijo que ya los había devuelto, porque el serenazgo los había cogido cuando estaban llevándolo y aún a la moto. También le dijeron que el de la moto era el implicado también y él dijo que no, porque él contrató a la moto siempre cuando estaba pasando y el de la moto pensó que era dueño de las gallinas y cuando el serenazgo lo seguía se paró para entregar lo mejor porque no quería haberse implicado. Sin haber más que tratar, se dio por finalizado dicho investigación, siendo las 10 de la noche del mismo día, pasando a firmar el investigado. Eso es lo que declaró. A ver, preguntamos al que sigue, ¿sigue la misma declaración? Ya, es igual, yo creo, ya estamos en eso ya. Hay coincidencia en eso ya de... A ver. Compañero que está dirigiendo, compañero, alguien después, si a la señora le ha mandado dos, él no puede ser dos, compañero, él es varón. De mi parte, compañero, hacer cuatro. Cuatro compañeros, porque a la señora que es una dama, le ha metido dos latigazos, y él es varón. Que se vaya a votación, ya. Perdón, perdón, perdón. Aclaramos. Vamos a hacer eso por los cuatro, compañeros. Ya, perdón. Amigo, amigo, aclarado, a ver, silencio, por favor, a ver. Aclaramos. A las señoras se les dio dos por faltar el respeto a la autoridad por amenaza. A la hija se le ha dado tres por cometer el delito. Y él es joven, como dicen, claro, no va a ser dos, pero entonces hay que cariñarlo, nada más. Yo estoy de acuerdo a eso. Ya. A ver, de una vez. Los que están por cuatro. Pero seis. Cuatro, ya va a decir. A ver, compañeros. No hay su familia, no hay denunciantes. Es lamentable, compañeros, que realmente, por eso a veces los hijos se degeneran, los hijos se pierden, porque realmente no tenemos el interés de los padres o de los hermanos o de quien sea. Lo dejamos a su libre, pues, compañeros. Cierto, compañeros, yo escuché, bueno, estaba acá con la secretaria y no escuché las propuestas, escuché que eran cuatro y seis, compañeros. Yo quiero que realmente tomemos en cuenta que te has encontrado en robo de la artesanía, en robo de ballenas, en robo de un saco de papas. Entonces, no es una casualidad, se droga. Entonces, compañeros, que realmente dale los latigazos, compañeros, mejor no le damos nada. En lo cual, compañeros, yo quisiera pedirle a ustedes que el día que también me toca, también me ponga a someter al centro de mis bases para que realmente demostremos el respeto, la dignidad de cada y cual persona que seamos, compañeros. En lo cual, compañeros, yo lo vamos a someter, discúlpeme, compañero, lo voy a hacer nuevamente a la asamblea, que fue la primera propuesta, fue por seis, compañeros, ¿o no? Entonces, compañeros, y la segunda es por cuatro. Entonces, vamos a someter nuevamente a la asamblea que están de acuerdo, quién y cuántos están de acuerdo que sea que sea recibido el compañero seis vizasos, sin hacer levantar la mano. Por seis, por seis. Muchas gracias, compañeros. Por cuatro. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias. Somos democráticos. Muchas gracias. Lo que se hizo, vamos a proceder ya netamente a la disciplinada. Bien, compañeros. Bien, compañeros. A vista y paciencia de la prensa y del público, yo como dirigente de una secretaría aquí de la central, me cabe recomendar a este joven. joven, yo creo que tú tienes oídos para que oigas, tienes tus cinco sentidos completos, que sea la última vez, como ya se te han dicho en las rondas campesinas, te han aconsejado de que estés metido en estas cosas que has estado. te van a disciplinar, yo sé que eso te va a sosegar, pero Dios quiera que tú cambies de aquí en adelante y no hagas quedar así como dices en el acta, lo he visto que para no hacer quedar mal a tu familia y no quedar tú mismo mal ante la sociedad. Espero que de aquí en adelante yo creo que en vivo se está transmitiendo la familia de este muchacho que me está viendo de nombre Danielito que trate de poner algo de su parte también por este muchacho que ya no lo dejen a su interperie que traten de repente de corregirle un poco como familiares si no tiene mamá papá pues que lo corrija hay familiares debe haber tíos debe haber primos de él que no les gustan estas cosas porque yo no creo que toda la familia esté involucrada en cosas malas siempre hay personas en la familia que no les gusta que estén metidos en estos actos desde acá invoco a la familia de este joven de que traten de corregir un poco traten de dar la solución también de que no esté así que sea la última vez joven de que estás recomendar también a esas señoritas que han pasado hace un momento de que sea la última vez señoritas que están haciendo tus actos malos acá y por el último ya les han dicho ya no quieren verles en Guamachuco callen de aquí otra vez no vayan a pensar que les van a dar solamente estos latigazos y listo les vamos a pasar en cadena ronderil y eso que quede en acta de que se comprometan cuando firman estos fascinerosos hasta el momento que están haciendo cosas malas que otra vez que caigan compañeros ya no hay que disciplinarlo nomás hay que mandarlo en cadena ronderil mi propuesta sería que se mande por un año compañeros como así se hacía antes para que podamos poner tranquilidad aquí en Guamachuco porque si no de lo contrario pues como repito el latigo lo va a sosegar y luego van a volver a hacer la misma fechoría por eso ellos tienen que firmar su sentencia de que de aquí en adelante vuelven a cometer el mismo error caen en la ronda urbana o en la ronda campesina que se le dé a su sanción compañeros de un año no menos porque ya son reincidentes en ese caso en las cosas que ellos no deben estar haciendo eso es lo que yo pido compañeros aquí y ahora pues los señoras que denuncian también deben comprometerse y deben estar comprometidos acá fácil pues vienen y asientan la denuncia y que la ronda campesina nomás haga el trabajo compañeros eso hasta se puede creer de repente que por envidia vienen y denuncian a una persona compañeros y se van pero aquí hay pruebas compañeros ya se ve que el hombre ha entregado las gallinas ha entregado la artesanía arreglado aquí hay unos tarros de leche que han robado las otras implicadas y luego los demás implicados también seguramente tienen pruebas no porque no viene la familia compañeros o las familias que fueron afectadas la ronda campesina tiene que sacar ha sacado conclusiones de que si son culpables de actos malos por eso estamos aquí que se discipline lo que ya la asamblea lo ha aprobado y joven te repito no vuelvas a cometer el mismo error hácete amigos de hombres buenos no de hombres malos esa es mi recomendación como padre de familia y como ciudadano gracias la primera disciplinada por favor ya procedamos muy suave no pasa nada compañero disciplina compañero porque así no la disciplina compañero eso es la voz eso es la voz bien a ver quédate acá a ver qué dice yo creo ya bueno vamos a dejar para otro día por si no lo disciplinamos a él primero compañeros buenas tardes bueno en primer lugar agradecer a Dios porque él es el único que me ha dado fuerza en la ronda y también estoy agradecido con la ronda quizás unos pueden decir la ronda es mala pero yo no digo eso estoy bien agradecido con la ronda quizás no me han tratado bien o quizás unos sí unos han sido más fuertes que otros pero no tengo queja ninguna también no le echo la culpa a mis familiares de mis actos de nada estoy arrepentido porque sé que yo solo he cometido mis actos no es que mis familiares me hayan dicho sabes que hijo anda robo porque nadie te va a decir eso le pido disculpas de corazón a mi familia que me está viendo amistades tal vez pido disculpas y agradecido nuevamente con la ronda porque la ronda sí cumple y nuevamente agradecer porque esto me ha servido de escarmiento mi compromiso es ya no ya no ir por ahí a agarrar cosas ajenas drogarme quizás por ahí como el hecho de antes sé que con ayuda de Dios voy a cambiar solo eso compañeros y nuevamente gracias con todos